Buena jornada, pasa. Está enojado Jorge Luis. Bueno, ya vamos a hablar con John. La pelota la meten en profundidad. Viene a cerrar Díaz. Se equivocó y la pelota de Brian León. Y León le puede pegar. León la primera del partido. Saca el remate cruzado. ¡Al borno! ¡Gooooool! ¡Del Junior! ¡De Barranquilla! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Albornoz en la primera llegada del Junior! Error de día. Lo aprovechó León. La tiró de centro. Y el arquero, cuando la sacó, ya había sobrepasado. Se pasó de las rayas a pelota, señoras y señores. En dos minutos gana Junior 1 por 0 el Deportivo Cali. Don JJ Miranda. Más cantado el juego directo en esta salida de Junior. Imposible para el hombre del Deportivo Cali. Se queda corto en el cierre el central. Y le permite todo el carril de avance. Al atacante León Muñiz. Que lo único que tiene que hacer es rematar a puerta. Bueno, era lo que tenía. Disparo a portería. Responde a medias el arquero Dawson. Y viniendo al segundo palo, cae. Muy bien. Omar Albornoz para marcar el primer gol del partido. ¿Sorpresa? No. A eso juega Junior. Se repliega. Espera de entrada. Cuando comienza el partido. Pon el bloque medio bajo. Y de inmediato. Mucho tiempo no hacen goles de cabeza. Y ojo. Puede darse. Porque entre más larga es una estadística. Más cerca está de romperse. Pelota al cabezazo que buscaba por allí. Y Viveros pedían una mano. No sé. Penal. 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 Vamos a ver igual. Sí. Sí, sí, sí. Habrá que verla de todas maneras. Balón al primer palo. Cabezazo del hombre del Deportivo Cali. Ya la repetición nos dirá si efectivamente Ortega tomó o no una buena decisión. Los señores del VAR comienzan a trabajar muy rápido en el partido también para observar esta acción. A ver. Cobro de Aldair. Balón al primer palo. Y... Está ahí ahí, mano. Además, además lo... A ver. Usted no puede ir a buscar. Ahora, lo que tendrá que ver el VAR... La mano está abierta. Es de Muñiz. La mano está abierta. La de Braya, León Muñiz. La mano está abierta. Ahora, habrá que analizar si le pega realmente en el brazo o en el hombro. ¿No? En esa zona que... En esa zona gris que todavía se permite. Este puede ser. A ver. Es que lo tapa el jugador del Cali. Es que... No se ve. No, no. No, no. Lo tapa. Lo tapa el hombro del Deportivo Cali. Vamos a ver si una de atrás. Igual lo cierto es que la reacción del Deportivo Cali viene de la mano de la necesidad inmediata que tiene el equipo de tratar de sacarse de encima la diferencia de gol. Y muy rápido. Podríamos tener en menos de cinco minutos dos goles en el juego, ¿no? Sí, están chequeando. Les quiero decir, bueno, el gol de Junior fue el gol número 100. 100 por liga en Cali. Sí. En condición de visitante. Maquemil. Séptimo penal para Deportivo Cali. Seis perdidos, uno anotado. Va Velasco, señoras y señores, de pierna zurda. Martínez. Va Velasco, saca el remate. ¡Al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dul Deportivo Cali! ¡Gol! ¡Gol de Velasco! Fuerte al centro, pelota al fondo. En cinco minutos empata el partido. Sí, señoras y señores, uno tiene Cali, uno tiene Junior, JJ. Volvemos a barajar. En un minuto Junior ganaba el partido. En menos de cinco el Cali lo empata con un cobro irregular, un cobro con alguna deficiencia a la hora de la definición, pero llevaba potencia. Hay invasión del Cali. De viveros. Y lo tendrá en cuenta seguramente también la gente... Ese fue el reclamo del Junior de Barranco. De la sala Borro lo van a tener en cuenta sin lugar a duda para definir si el penal tendrá o no que repetirse. Mientras tanto, vamos a la acción. Un cobro que llevaba fuerza, que llevaba un poco de efecto igual para evitar que el movimiento del arquero Jefferson Martínez pudiese interrumpir el recorrido del balón que termina en el fondo de la portería. Menos de cinco minutos de juego y ya tenemos dos anotaciones en el estadio de Palma Seca. Bueno, mentalizándose en el gol el señor Kevin Velasco. Los jugadores en la mitad es lo que necesita el partido. ¡Va Herrera! ¡Va Herrera! El cartagenero saca fuerte, pelota al primer sector. Ahí está Muñoz, alcanza a peinar, cayó para Sierra. Famosa zona Sierra que Junior todavía no la ha abierto. La lucha del cuerpo a cuerpo. Edwin Herrera terminó ganando bien. Vázquez metió el cuerpo, la sigue luchando Herrera desde el piso. Ahora Gutiérrez le ganó a los dos por viveza. Tira al centro, pelota arriba. ¡Gol de la lucha! Gol de la viveza, gol de las ganas, gol de Herrera que luchó, ganó una pelota contra dos adversarios. Tiró al centro y no lo pasó por alto. El señor Chino Sandoval que se levantó, usó la frente. Usó la cabeza al Chino. El Chino usó la cabeza y la mandó al fondo. Dos por uno, gana Junior. Junior no solo raciona los espacios para defenderse y esperar a Deportivo Cali. También raciona la forma en la que ataca el cuadro azucarero. Y en esta oportunidad, más que por juego colectivo, por la potencia de Herrera que se quita dos, tres rivales de encima y levanta un centro. Pero qué centro, es un pase a la cabeza del Chino Sandoval que ataca el balón, le pone la frente y vence a Dawson para el dos por uno. Se lo dije, entre más larga es una racha, es más factible de que se rompa. Hombre, sí, usted lo dijo. Treinta y dos partidos sin gol de cabeza al Junior de Barranquilla y lo anota, lo cabeció el bolillo, John. Feliz. Tres más. Tres manos, dice John, de primera Fabri. Rebotó allí en cierre, que esta no la pudo capturar. Entró con todo Herrera. Le van a sacar tarjeta amarilla, pero la jugada sigue. Y limpiaron para Velasco. Usted tiene muy buena zurda, sacó el remote. ¡Gol! ¡Dol Deportivo! ¡Dol Deportivo Cali! ¡Y Velasco! Fuera del área. Limpiaron el camino. Gran salida. No alcanzó. Cierra, cerrar. Y la pelota. Cierra, cerrar. Sí, es el apellido. Y la cruzó abajo. Imposible para Martínez. ¡Qué golazo el Deportivo Cali! Al minuto 44. Cali tiene dos. Junior dos. ¡Qué partido! Lo habíamos pedido o lo había dicho durante el desarrollo de la primera parte. Mientras Vázquez estuviera solo, mientras no encontrara sociedad con alguien que cayera o por el carril central o que pasara el lateral para proponerle una jugada colectiva, al Deportivo Cali le iba a ser muy difícil hallar un orificio para romper la defensa del Junior de Barranquilla. En la primera que parte para unirse en trabajo de ataque, el lateral se convierte en socio de Vázquez que encuentra por fin en quien descargar la pelota. Y luego ya viene la construcción de un Junior que había marcado muy bien por dentro y el Deportivo Cali aprovecha la primera pestañeada, el primer error, la primera inconexión por dentro del Junior Barranquillero y aparece Velasco, otro que califica para... Más juego directo que juego de conexión y de posesión de pelota. Cobra, Viveros, desde allí ¿acaso le va a pegar Bustamante? Saca el remate, se desvía en el camino y le cayó en el cielo allí a Díaz. ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡Gol! Hay días buenos, hay días malos, arrancaba mal el partido, pero le cambió completamente el día al marcador central que le cayó del cielo la anotación. El tercero, Cali tiene tres, Junior dos, JJ Miranda. Todo parte por la virtud que había tenido el Deportivo Cali en el primer tiempo que se ve reflejada también en esta acción que le da la ventaja al equipo de Pinto. El balón detenido desde donde nace la acción y ya lo habíamos dicho, no solo mejoran las cosas en el Cali en defensa, en el complemento, sino que además eso se le suma a la capacidad de definición de un muchacho que no había tenido un buen inicio de partido, pero que en el segundo había controlado de buena manera el intento de ataque del Junior Barranquillero. Y aquí, un remate con la complicidad del balón que da en el hombre del Junior, le cae perfecto al pie para una definición de primera intención al central Jefferson Díaz, que se quita dos pesos de encima. Primero los errores de la primera parte y ahora no solo anota, sino que le da nuevamente la ventaja al equipo ante un Junior de Barranquilla que se mostró invasivo en el segundo tiempo.